La nota record Is the standing Teeny One Music Tu quieres vacilar con todos los week-ends Y decirte que quiero darte ya No vengas a conmigo Lo de tu y yo es real Llenarte toda de placer Una fantasía sexual En lo oscuro, ma, voy a darte más Y cogerte toda todita En lo oscuro, ma, voy a darte más Y cogerte toda todita Prepárate, relájate Que lo de nosotros es un frenesí Algo sensacional que no domina, baby Me hace suspirar y no llena de placer Cómo se siente, cómo se siente Vacilarlo contigo y me pongo ardiente Te pones bella casi Me gusta cuando me mira a mí, a mí Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir En lo oscuro, ma, voy a darte más Y comerte toda todita En lo oscuro, ma, voy a darte más Y comerte toda todita En lo oscuro, ma, voy a darte más Y comerte toda todita En lo oscuro, ma, voy a darte más Y comerte toda todita Tú quieres vacilar con todos los weekendes Y decirte que quiero darte ya No vengas a confundir Lo de tú y yo es real En lo oscuro, ma, voy a darte más Y comerte toda todita En lo oscuro, ma, voy a darte más Y comerte toda todita Prepárate, relájate Que lo de nosotros es un fredesi Algo sensacional que nos domina, baby Me hace suspirar y nos llena de placer Cómo se siente, cómo se siente Vacilarlo contigo y me pongo ardiente Te pones bella casi Me gusta cuando me mira a mí, a mí Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir En lo oscuro, ma, voy a darte más Y comerte toda todita En lo oscuro, ma, voy a darte más En lo oscuro, ma, voy a darte más